Buenas noches, buenas noches, gente linda del Facebook, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están, hombre? Un poquito tarde para hacer una transmisión, pero... y es que vale la pena, vale la pena porque nos encontramos con Carlos Pop. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí todo bien, contento. ¿Estás contento? Se nota, Carlos, se nota. Contanos, Carlos, ¿cuál es el motivo, razón y circunstancia de que estás ahorita en RG Studios Guatemala, Carlos Pop? Pues, a partir de ahorita vamos a grabar un corridazo. ¡Corridazo como los que sabe hacer Carlos Pop! Así es. ¿Quién escribió este corrido, Carlos? Yo. ¿Vos lo escribiste? Sí. ¿Para quién va a editar, para quiénes o para quién va a editar especialmente este corrido? Para todos nuestros hermanos chapines, los que radican en los Estados Unidos. ¿Y cómo nació la idea de grabar este corrido, Carlos? Pues, como le dije, como la inteligencia. Eso, con la inteligencia. Eso, Carlos, con la inteligencia. Pero, me refiero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? Bueno, pues, hay muchos, como nosotros sabemos mucho de que muchos de nuestros hermanos ahora, pues, tomaron la decisión de viajar a los Estados Unidos. Y, bueno, gracias a Dios, pues, unos ya lo lograron de llegar, pero aún no han logrado la meta donde ellos sueñan, digamos así. Sí. Ajá. Sí. Y, Carlos, pero esta canción es navideña, ¿no? Sí, es navideña. Entonces, como muchos de nuestros hermanos hoy van a pasar esta Navidad en los Estados Unidos, o ya han pasado los que ya llevan años de estar en los Estados Unidos. Gracias. ¡Miguelito! 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 Aquí, mi respeto para ese personaje, escribe su propia canción y, este, dice, el comentario va que quizás no es la voz, se lo cuente, pero que es tuya. Sí. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Así es. Esa es la diferencia que dice, no has grabado ni un cover, ¿verdad, Carlos? Aquí están diciendo, no sean malos, no le mientan, es que nosotros no le estamos mintiendo, le estamos apoyando a Carlos para que él logre su sueño. Exacto, exacto. Este, Carlos, este es el tercer corrido que estás grabando, ¿verdad? Sí, es el tercer corrido que estás grabando. Y esto es especialmente para la gente linda que está en Estados Unidos. Así es. Pero vos me decías al principio, se lo quiero dedicar también a un amigo que está allá en Estados Unidos, ¿a qué amigo te referías? No lo quiere decir, Carlos. No se puede decir el nombre. No se puede decir el nombre, bien. No, sí. Sí, eh, tal vez, eh, tal vez no. Tal vez, no. Pues no se ha niido mejor sorpresa, ¿verdad, Carlos? Sí. Va, va a ser una sorpresa, entonces. Así es. Este, ya tenemos mil personas, mil veinticinco ahorita conectadas, este, en esta transmisión en vivo. Aquí está Miguelito Castillo, Junior, aquí está RG Producciones también. Es un norteñazo. La verdad que la música está muy bonita, Carlos. Sí, así es. Está muy bonita la, la, el, el, el corrido, el arreglo que hizo Rigo Ochoa, en este caso. Y, pues, este, ¿estás listo para grabar, Carlos? Sí, ya estoy. Bueno, aquí vamos a pedirle al maestro Rigo que lo vaya dirigiendo en los tiempos, por favor. Y pongan mucha atención, muchachos, allá en Estados Unidos, que esta canción, este corrido va especialmente para todos ustedes. Para los que están allá en Estados Unidos, recuerden que ya viene la época más bonita del año y a la vez una época triste porque mucha gente está lejos de su familia. Así es. ¿Verdad? ¿Cuántos, este, que están en Estados Unidos dejaron aquí a sus, a sus esposas, a sus hijos, y a su mamá, a sus padres, exactamente, y extrañan esta época? Yo que estuve, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, Carlos, y tu canción tiene mucho sentido, cobra vida porque no es fácil estar lejos del ser querido, ¿verdad? Y amigos que están en Estados Unidos también, acuérdense de los que están aquí, de los suyos que están aquí en Guatemala, una remesita ahí para fin de año, ahí para comprar las uvas, las manzanas. Unos tenis. Unos tenis Nike, unos, unos adidas. Yo no sé a qué pueden mandarle a la gente de aquí, ya ven que allá, pues los dólares se recogen así, normal, normal, normal. Qué bueno. Bueno, escuchamos el corrido, dice. Bueno, Carlos, ¿listo? Va, lo vas a dirigir, pupo. Va. Bueno, Carlos, ahí miras para acá para que te dirija arriba, ¿ya? Se va. Vamos, vamos, ve. ¡Vámonos! ¡Arrénquese, Carlos! Ya se chivió, Carlos, ¿por qué, Carlos? Música maestro. Ah, pues, venga. Música maestro. Ya, muy bien. Vamos, Carlos. Dice. Llegó la Navidad, pero estoy lejos de mi mamá. Llegó la Navidad, yo la quisiera abrazar, pero solo la puedo saludar, como extraño a mi tierra. Vamos, Carlos, con todo. Venga. Pero estoy lejos de verdad, como quisiera sonreír. Eso, Carlos, con sentimiento, hijo. Con mi familia compartir, como quisiera sonreír. Con mis hermanos y con mi mujer, en esta Navidad, yo no quisiera volver a sufrir. Y arriba los chapines, los que radican en los Estados Unidos. Eso. Y con ustedes, Carlos. ¡Po! ¡Hola! Otra vez yo voy a pasar, una triste Navidad, solo voy a cantar, y a mi familia voy a extrañar. También extraño a mis hijos, son mi mayor alegría. Como extraño a mi esposa, los amo mucho, linda familia. Nos gusta, nos gusta la humildad de Carlos Pop, nos gusta este, el atrevimiento, ¿verdad? Carlos, las críticas siempre van a existir, pero eso es lo de menos para ti. ¿Vos sos feliz cantando, Carlos? Sí. ¿Qué es lo que sentís cuando cantás? Pues, me siento contento. Eso es lo más importante, Carlos, que no importa al qué dirán. Hoy me preguntaron, un personaje con quien hice un duelo anoche en otra red social, decía, ¿Por qué apoyas a Reginaldo? Dice, ¿por qué? ¿Qué onda? Me dice, si Carlos Pop, es cierto que si es verdad que estás sembrando repollo, es puro show, o es puro contenido. O sea, la gente se pregunta muchas cosas. Y en tu caso, pues, no es show, no es contenido. O sea, vos sos trabajador de campo, de rancho, como dicen allá en México. Sí, así es. Ya, contale a la gente, ¿cómo va eso, lo del repollo, Carlos? Pues, como, gracias a un amigo mío, pues, me mandó un poco de dólares, como en los Estados Unidos, ya no son quetzales, ya son dólares. Me mandó un poco de dólares y yo tuve la inteligencia, al instante pensé, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Entonces, al mismo día, cuando me mandó, fui a retirar al banco y fui a encargar mis plantitas de repollo. Oye, ¿no trajiste sombrero, Carlos? Bien, tengo. ¿Y qué pasó con el sombrero? Un norteño tiene que andar con el sombrero, Carlos Pop. Vamos a ver, vamos a ver viendo a Carlos que vaya a traer el sombrero, porque... Está mojado. Ah, que se mojó, ¿verdad? Sí, está mojado. Carlos, me contaste que para venir a grabar hoy veniste caminando. Sí. ¿Con tu pie, dijo Farruko Pop? Sí. Este, veniste caminando desde... ¿cuántas horas le hiciste? Una hora lo hice desde mi casa hasta en mi casa. Guau, una hora caminó Carlos Pop para venir a grabar, señores, y por eso es que estamos grabando hasta esta hora. Sí. Aprovechando el tiempo, Carlos. Sí. Bueno, la gente quiere escuchar... Se mojó un poco, entonces, por eso hasta mis botas las tengo. Sí, miren cómo viene Carlos Pop con sus botas. ¿Y qué pasó con las botas que usas allá en el campo? Ahí lo tengo guardado. Carlos, este, de verdad, este corrido vos lo escribiste. ¿En qué estabas pensando? Te pusiste en los zapatos de la gente que está en Estados Unidos, me imagino yo. O sea, es un decir, o sea... Te pusiste en el lugar de ellos. En el lugar de ellos. Sí. En el lugar de ellos. Ya ves que están lejos. Y es cierto, mira, cuando uno está allá, uno extraña los tamales, los frijolitos, la marimba. Cuando uno escucha la marimba allá en Estados Unidos, algún vecino, alguien ahí o algún festival guatemalteco, uno a veces le brotan, le salen lágrimas para escuchar nuestro instrumento. Así es. Y pues, qué bueno, Carlos, vamos a escuchar una vez más. ¿Qué te parece? Bien. Estamos repasando, estamos repasando. Es cierto que ahorita, ahorita no estoy transmitiendo. ¿De verdad, Carlos? ¿Qué pasó? Por la falta de otro teléfono. No, por la falta de otro teléfono. Es cierto, pero te vamos a compartir, te vamos a compartir el video. Así es. Dice, Carlos, no le hagan caso a las personas, dice Jesús Antonio Domínguez. Ya están etiquetando a Cris el patojo. Seguramente van a, esos cuates viven de lo que nosotros hacemos y viven pendientes. No solo viven de los videos, sino que viven pendientes de lo que hacemos para sacar parodias y todo ese rollo. Pero ya quisiéramos a ellos verlos componer alguna canción como hace Carlos Pop. Vamos, Junior, con más música. Eso es lo que yo tenía en la mente también. Ajá. Como ellos, así como dijiste, ellos viven de nosotros. Ajá. Como lo que estamos haciendo hoy, mañana quizás estarán haciendo ellos. Ajá. Ajá. Pero es bueno fuera que... Y luego dicen que uno es el vividor. Es bueno fuera que nos diera alguna partecita por ahí. Por lo menos a vos. Por lo menos a vos deberían de mandarte algo. Así es. Porque están imitando tu personaje. Este, ellos dicen que es, este, parodia. Pero no, es burla lo que hacen. Por lo menos lo que genera Cris el patojo debería de mandarte algo mensualmente. Así es. Mensualmente. Eso es lo que yo tengo en la mente. Ajá. Eso es lo que yo tengo en la mente. Este, como ya llevamos días, meses y ellos siempre, así como dijo usted, esa es una burla. Ajá. Esa es una burla lo que hacen ellos. ¿No te sentís mal cuando ves que te están burlando de vos, Carlos? Eh, tal vez no me sintiera mal por, eh, si se me hubieran mandado algo. ¡Eso! ¡Sí! O sea, Carlos está exigiendo, señores, un, un, ¿qué? Un reconocimiento económico. Así es. Para Cris el patojo. Bueno, aprovecha los micrófonos de RG Studios, Carlos, para, para mandarle un mensaje a Cris el patojo para que te envíe algo cada vez que hace un contenido de tu, de tu personaje como Carlos Pop. Hasta, ¿cómo es que te dice él? Caluch. Caluch, ¿no te dice? Así es. Bueno, entonces, Carlos, miren, yo no soy quien está poniendo las palabras en, en, en boca de Carlos. Él, de él nació la idea de exigirle a aquellos que le hacen parodia o, bueno, parodia le dicen ellos, pero en realidad es otra cosa de que te manden algo de lo que ellos generan. Así es. Decirles, Carlos, directamente, sin miedo al éxito. Bien, eh, como, así como lo vuelvo a repetir otra vez, eh, yo ya tengo, eh, en la mente de, de, de exigirlo, pues. Ajá. Ajá. Ajá, sí. Como, eh, ellos, eh, se aprovechan, se aprovechan de nuestra nobleza, dije. Ajá. Así es, eh, así es, eh, bueno, eh, sin miedo, pues, eh, si alguna vez, eh, nos encontramos en tal lugar o, lo vuelvo a decir. Le dirías, en persona. Así es. Que te den algo, ¿verdad? Que, 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 que reconozcan, ¿verdad? Que, que tu personaje. Los ha inspirado. Los ha inspirado. Así es. ¿Verdad? Es cierto que no solo hacen parodia de, de voz, lo hacen de Reginaldo. A todos. A todos. Sí. ¿Verdad? O sea, que si nosotros no existiéramos, ellos no, no, no. No estuvieran haciendo nada. No estuvieran haciendo esto. Ajá, sí. Ajá. Sí. Bueno, este, los dejamos ahí tranquilos para ver qué dicen, a ver si te responden, y si no, pues, este, vamos a insistir hasta que ellos suelten algo ahí de feria. Así es. Vamos, pues, vamos con la música, amigos. Música maestro. Hola, Juan de Chacho. No, hombre, no, rey. No, no, solo así, solo así, solo así, sin audífonos. Vamos, venga. Vamos, a las carnitas, Juan de Chacho. Vamos, Carlos. Llegó la Navidad, pero estoy lejos de mi mamá, yo la quisiera abrazar, pero solo la puedo saludar. Vamos, con todo, Carlos. Como extraño a mi tierra. Venga. Como quisiera sonreír, con mi familia compartir. Sonreír, como quisiera sonreír, con mis hermanos y con mi mujer, en esta Navidad. En esta Navidad, yo no quisiera volver a sufrir. Y arriba los chapines, que radican en la Unión Americana. Y con ustedes, Carlos. Otra vez, yo voy a pasar, una triste Navidad. Solo voy a cantar, solo voy a cantar, y a mi familia voy a extrañar. También extraño a mis hijos, son mi mayor alegría. Eso. Como extraño a mi esposa. Los amo mucho, linda familia. Letra y música de Carlos Top, señores. Con arreglos de RG Producciones Guatemala. Esperen el video. Bueno, bueno. Bueno, ahora a esperar qué dice Osward, qué dice Benito, para cuándo te graban el video. Porque ya viene la Navidad, estamos en noviembre. Y pues ya hay que celebrar con esa canción. De verdad. Carlos, de verdad, sinceramente, yo te conozco, conozco tu diario vivir, el esfuerzo que haces por salir adelante, Carlos. De verdad. Admiro eso, respeto eso de vos. El hecho de estar trabajando en el campo, de poder subsistir a través del campo, ¿verdad? Se te aplaude, y el intento de cantar, el intento de... Te gusta, te gusta cantar. Y cuando estábamos ahí repasando, yo te decía, Carlos, hay que mejorar esto. No hay que darle muy fuerte, hay que saber dónde ponerle... Si te acordás, ¿verdad? Entonces poco a poco vas a ir mejorando. Y como dice tu corrido anterior, la vida ahí se da muchas vueltas. Así es. ¿Verdad? Y quién sabe, ¿verdad? Hoy estamos arriba, mañana quién se sabe. Exacto, imagínate. A veces, ¿cómo se llama aquel que es de Estados Unidos? ¿Cómo se llama? Aquel de Estados Unidos, hombre. José Torres. ¿Has oído a José Torres, no? Sí. Mira, él no es cantante, pero la está haciendo. O sea, sus videos son vistos, ¿verdad? Solo que él ya lleva años y yo no miro que mejore, ¿verdad? Pero hay que echarle muchas ganas, este... Carlos Pop, primero Dios, pues poco a poco vas a ir ahí dando muchos frutos. Así es, tal vez la gente me están viendo con la misma ropa o con el mismo vestuario, pero ya no es con la misma inteligencia. Ah, sí, o sea, Carlos, o sea, que quiere decir que estás dando un paso adelante siempre. Así es. O sea, lo que pasó ayer, lo que aprendiste ayer, pues te está ayudando en la actualidad. Así es. Bueno, Carlos, nos despedimos entonces. Esperen el video oficial, señores. Canagladis, pónganse vivos, pónganse pilas, que queremos ver ya este video. Nos despedimos, Carlos. Feliz noche y buen provecho a la hora. Saludos. Saludos y bendiciones.